Subtitulado por Jnkoil Te robaron una caja sellada verde Tonka ya escuchamos ¿Dónde te robaron? En la zona 1 No, mamate una carambola de pipe Te va mamá ¿Vamos matando al que arriba? Es que entonces allá, muchachos Se hace muy necio marino ese carajito Coño lo que pasa es que quiere extraer una zona fácil Tiene 17 años y habla como un hombre Lo he hecho hoy Fenómeno Oye pero es que son unas ratas Estaban esperando que yo extrajera Estaban ahí guardando ¿Dónde estás tú? ¿Qué tú crees que estás jugando? Sony, Rayman Plan vs Zombie Pacman Que cagada de juego Se desintaló Oye pero es que yo estaba solo Me tiré el esquilto a Batman Pero no tiene un party de 3 personas contigo Tonka ¿Para qué te fuiste solo para allá? Explícame Di que no entiendes Ustedes estaban huevoneando por ahí y me creí a dormir Ah bueno, ya Ahí tiene pues Trae una cabeza de huevo ahora Esta caja sellada verde Coño es un... Metele en el NPC Hijo Ahí vienen los 3 malditos esos Los 4 Son negados Ahí está el boss, ahí está la verga Está la otra maldición Bueno ya Ay no es justo Y de espalda Cayeron de espalda Vamos a pasar por allá de huella De huella No Marico no ¿Pero qué pasó? ¿Mata? ¿Mata ese? Cuidado Véjate para acá de parte del carro Coño te tiraste una de tanque bro La cura, la cura, la cura, la cura, la cura Una cura, una cura, una cura Oh no tengo que La bolita, la bolita Aaaaaa Víjano Cuidado, cuidado, cuidado Llegó la tomba Estaba hecho con Renegado Cacería, 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 cacería Ya que hay, ya que hay Ya que hay, ya que hay Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por el Kielder, por el Kielder Mi madre, muchachos Para que esos son los mismos de ahorita huevo Jack Ryan, míralo ¿Ese fue que me mató? Ah no, pero ahora estamos con un comitero ¿Cómo te va a matar este mamahuevo si tú estás por la 1? Pero esos son igualitos O sea que se desviaron huevo Porque No, 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 no Aquí no se llamaba así huevo Está bien pues De transportación Para que los interceptamos por aquí Tengo balas, tengo balas Tengo balas, tengo balas Tengo balas explosivas y tengo balas de fuego Ah, yo no madre Ahí viene, ahí viene, ahí viene Pulse, pulse Ah, los prendí en canela ¿No? ¿Todo con la torreta? Ah, cayó uno, cayó uno Listo Cayó Ahí puse No tengo, no tengo, no tengo Cayó otro, cayó otro Cayó otro Ay, la bomba Cuidado Lació La verga Atá Cayó el otro Eh Cuidado N possession CUIDado Vale Hey Macer coño Pa altir ala espalda ese maldito ahí Tira de ulti percance a ese maldito mas bien No, no di pares, no di pares Tira la torreta, a ver A ver para y vola esta torreta Le tiro pulso Dale, dale Ahí ta Cierra la jeta Si, callo, callo, callo A ver A ver A ver A ver